Tu mañana En política Y estén siempre incidiendo En el mejor sentido En la formulación de acciones De políticas públicas Profesor, Nadia Andúja De este lado, buenos días Para nosotros también Un placer tenerle con nosotros Fíjense Viendo la situación económica Que se encuentra el mundo Y la situación En la que este gobierno Recibe el país Se ha criticado mucho El tema del endeudamiento En tan poco tiempo Al que este gobierno Ha tenido que recurrir Para que siga funcionando el país Y uno dice, bueno Era necesario Porque una de las fuentes De principal ingreso Que era el turismo Prácticamente cerró Esa industria Pero a esto Uno le suma Todas las deudas acumuladas Que dentro de poquito Dentro de 10 años 2030, 2035 Vencen esos plazos Y vemos que solamente Vamos hacia una economía O un crecimiento económico En base a un endeudamiento Constante Y de hecho Con deudas incluso Que uno no tiene como Auditar Que con el tema De los bonos soberanos Ahora con el estado De emergencia ¿Qué le espera El país? ¿Y qué alternativas Debería buscar un gobierno En cuanto a políticas Económicas Para cuando lleguen Esos plazos No nos topemos Con una crisis De golpe Donde no haya De donde pagar? Mira, tú sabes Que el tema Del endeudamiento Históricamente Ha sido un tema Que ha generado Muchos conflictos En la República Dominicana Incluso desde Los famosos Bonos de Lili Y yo creo que Por ejemplo En los últimos En los últimos 15 años En la República Dominicana Nosotros hemos Partido de una lógica Que para mí No ha sido la correcta Por ejemplo En los periodos De auge Yo pienso Que la República Dominicana Y estamos hablando Prácticamente Desde el 2004 Hasta el 2020 Vamos a decir Antes de la pandemia La República Dominicana Vivió un ciclo Sacando un poco La crisis del 2000 2008, 2009 2010 Pero vivió un ciclo De crecimiento económico Relativamente alto La economía creció Por encima En promedio De un 6% ¿Cuál era la lógica Dentro de ese ciclo? Bueno Que si teníamos Un endeudamiento alto Teníamos que limitar O reducir El endeudamiento Y nosotros No hicimos eso Nosotros sencillamente En un periodo de auge Nos endeudamos Y llegó un momento Incluso Que el crecimiento De la misma deuda Estaba por encima Del crecimiento De De la economía Si nosotros Ponemos El caso de Alemania Por ejemplo Que siempre ha sido Un país adverso Al endeudamiento Y que se ha caracterizado Y ha sido Con Vamos a decir Ha actuado Con una lógica Muy diferente Dentro del contexto De la Unión Europea Ellos generaron Un excedente Durante ese periodo De crecimiento Y cuando vino La crisis Ahora Del coronavirus Han tenido Recursos Para gastar Y eso Le dio Mucha mayor capacidad Y mayor holgura Para endeudarse Nosotros no hicimos eso Nosotros sencillamente En el periodo de auge Nos endeudamos Y ahora Que necesitamos Endeudarnos Entonces También nos estamos Endeudando Pero con una mayor Restricción Entonces Todos los países Si tú te Si tú observas Están en la misma situación Todos están endeudados Y no es porque Uno quiera Es sencillamente Porque la lógica De la economía La caída De la economía Implica Que en estos periodos Se justifica El endeudamiento Ahora ¿Qué ocurre? También nosotros Tenemos una serie De reformas Que están contenidas En la estrategia Nacional de desarrollo Pero no la hemos cumplido Por razones De carácter política Porque ¿Qué ocurre? En los tiempos De auge Cuando debería Uno debería Hacer las reformas Porque se supone Que la población Va a sentir menos Las empresas Van a sentir menos Si tú le pones impuestos Pero no lo hicimos Nos metimos En una burbuja Nos metimos En la burbuja Del crecimiento En la burbuja De la deuda Y ahora Necesitamos nosotros Hacer Para contener Realmente Ese ritmo De endeudamiento O ralentizar Ese ritmo De endeudamiento Tenemos que hacer Reformas Por ejemplo De carácter Fiscal Y eso es duro En tiempos de crisis Porque tú le estás Sencillamente Y tú le vas a decir A una empresa O que ha cerrado O que tiene problemas De caja Que pague más impuestos O una persona Que ha sido suspendida De su trabajo O está desempleado Que pague más impuestos No es fácil eso Maestro El presidente siriaco Mire quisiera A propósito De que usted Habla de reformas Quisiera preguntarle Lo siguiente Usted sabe que ahora mismo Bueno de hecho Ya hace unos Tres días ¿Verdad? Que el senado De la república Aprobó El proyecto Que va a sustituir La ley de desarrollo Fronterizo Que tiene una serie De sanciones fiscales De hecho Va a tener más Porque ahora se le agregó A la provincia Bauruco Que no estaba prevista ahí Eh Usted no entiende Bueno El propio presidente Hizo un llamado Para un debate Un diálogo Para abocarnos A una Reforma integral En términos fiscal Lo recomendable No era maestro Venir con un proyecto Transitorio Que se yo Seis meses O hasta que termine La discusión ¿Verdad? Para la reforma fiscal De ese proyecto E incluirlo en los debates Porque me imagino Que uno de los grandes debates De la reforma fiscal Tiene que ser el tema De las exenciones O sea Aquí hay que ver Donde se puede Ir eliminando Desmontando De manera gradual Todas las exenciones fiscales Lo recomendable No era hacer eso Y no Y no meternos en este proyecto Mira Yo estoy muy de acuerdo contigo Porque aquí hay muchas Eh Muchos Muchas exenciones Y muchas facilidades Que hay que revisarla En el caso Por ejemplo De la ley 28-01 Que se vencieron Básicamente O se venció Y había que extender Esos beneficios Esos incentivos Debió de hacerse Un transitorio Si se va Si este año Que posiblemente Se comience La discusión Y se convoque Una vez se firme El pacto eléctrico Se va Pienso yo A convocar El Consejo Económico y Social Para aperturar Los debates De la reforma O el pacto fiscal Para que por lo menos Este año se discute Y esté lista Para el presupuesto Del año 2022 Obviamente Que eso se debe Establecer Mediante la figura De un transitorio La ley Obviamente Yo la apoyo En el sentido De verdad Que son empresas Son regiones Que necesitan Ciertos incentivos Pero eso no se discute Lo que sí Había que establecer Un transitorio Porque Cuando se discuta Una reforma fiscal Un pacto fiscal El tema de las exenciones Van a estar sobre la mesa Porque Estamos hablando De más de 205 mil millones De pesos En exenciones A diferentes sectores Y dentro de esos sectores Obviamente Está esa ley Esa ley Hay que decir lo siguiente No ha representado Cuando uno la analiza Año por año No ha representado Un gran sacrificio fiscal Por ejemplo Si tú analizas El presupuesto Del año 2021 Y observa Cuanto el gobierno Ha destinado O por lo menos Ha proyectado Como sacrificio Por parte de esa ley Si estamos hablando De mil Seiscientos Sesenta y cinco Millones de pesos Y en el Y en el año Donde Por lo menos Representó Mucho mayor Sacrificio fiscal Para el Estado No Llegó a dos mil Doscientos millones Es decir No es una ley Tampoco Que eso va Que eso Puede implicar Que el gobierno Va a sacar mucho de ahí Quizás por eso lo hizo Hay otras Otros incentivos Evidentemente Que son los Gruesos Que requieren Más discusión Como el caso Por ejemplo De los incentivos A la zona franca Hay un monto Importante De incentivos Incluso A empresas Extranjeras Que le exoneran Combustible Y evidentemente Todo eso hay que analizarlo En ese sentido Claramente Que uno no Y pienso yo No se va a tocar El tema De las exenciones A los alimentos O el tema De las exenciones A los medicamentos Que básicamente Los impuestos Que se pueden ahí Afectar Son El ITEVIS Y nosotros No vamos a permitir Pienso yo Y el mismo gobierno Y la gente Que va a discutir eso Que se le pongan Tasas impositivas En este caso ITEVIS A los medicamentos Y al falimento Entonces Yo creo Que en este caso Se debe establecer Un transitorio Así como Otros tipos De incentivos Que se puedan Por cualquier otro tipo De ley Que se puedan modificar Dentro de este plazo Previo a la discusión De El pacto O la reforma fiscal Pero necesariamente Hay muchas cosas Que se pondrán Sobre la mesa Si profesor Mire Hay otro De los elementos De índole De la economía De la república Dominicana Que ha estado Causando estragos En el bolsillo Colectivo Nacional Y el tema De la De la inflación Estamos viendo Como Los precios Sobre todo Artículos de consumo Masivos De primera necesidad Han estado De manera Desbordadas Usted puede analizarnos La intríncula Y de las variables Que están incidiendo Sobre esta inestabilidad De precios Hemos consultado Con los industriales Con los comerciantes Todo alega En el shock Externo Pero Hay Hay elementos Relacionados También A la política Económica interna Del país Mira Obviamente Que Hay un Un tema De inflación Importada Y hay Todo un proceso De reasignación De recursos Y hay Muchas Muchos Comodities Que ya Su demanda Prácticamente Es muy parecida A la que tenían Pre El COVID Por ejemplo El petróleo En estos momentos La demanda De petróleo Está rondando Los 94.5 millones De barriles Diarios Que es Una demanda Muy parecida A la que había Antes Antes del COVID Por eso Es que Tú observas Que los precios Del petróleo Han venido Cada día De manera lenta Pero Intermentándose Y ya Están Y ya están Rondando Los 60 dólares El barril Eso tiene un impacto Negativo En la república Dominicana Porque te afecta Todos los precios De El transporte Flete Y eso Se transmite A partir De los costos De producción Pero También El efecto Por ejemplo De algunos países Asiáticos Que han comenzado A crecer China Por ejemplo Tiene Una proyección Este año De un crecimiento De 8.2% Hay un incremento Brutal De muchas materias Primas Y eso Entonces También Está impactando Los mercados Internacionales Por ejemplo La soya Ha acumulado Un crecimiento En los últimos Meses De más De un 39.0% Las grasas Comestibles Un 34% El trigo Un 21% El maíz La demanda De maíz En el mundo Prácticamente Se ha duplicado Y eso Tiene Importantes Repercusiones En la República Dominicana Porque hay Determinado Tipo De productos Agrícolas Que tienen Un peso Importante En la canasta Básica Que usan Esas materias Primas De manera Que Eso es un Elemento Que el gobierno Ni nadie Lo controla Que afectan A los países Importadores Netos De materias Primas Pero benefician Por otro lado Aquellos Que lo exportan Y que son En algunos casos Productores Importantes Me parece Pero como paliar Eso profesor De cara Al impacto Interno Entonces Que ocurre Ahí voy El margen Que tiene el país En esos En esos En esos Casos Son muy mínimos Tú lo que tienes Que establecer De manera Transitoria Programas Muy focalizados Yo creo que el gobierno Lo está haciendo De En primer lugar Fondiar Con más recursos A la agropecuaria Para que Pueda tener Una mayor Disponibilidad De oferta Incluso De muchos Productos De ciclos cortos Y también Establecer Programas Muy focalizados Pienso que lo está Haciendo A través del Instituto De estabilización De precios Inempre De tal manera Que eso pueda Por lo menos Controlar La La intermediación Miren Me gustaría Aprovechar Profesor Ya que Tenemos Ahí su Participación Tan explícita Como siempre ¿Cómo Valora usted A estos Seis meses De gobierno Del presidente Luis Abinader Las políticas De recaudación Por medio De aduanas De G.I. Entre otras Que tienen facultades Para tales fines Mira Yo pienso Que las políticas De recaudatoria Han ido Por la vía Correcta Y lo digo Porque en tiempos De crisis Tú no le puedes Pedir a una empresa Que te pague impuestos Porque no está No está generando Esa es la realidad O a un ciudadano Por ejemplo Que tiene algún tipo De situación Con la D.I. Que te pague Una deuda Porque no está Generando ingresos Entonces Incluso eso viene Desde el gobierno Pasado Hay que decirlo Ha habido Un proceso De flexibilización De normas Tributarias Ha habido Un proceso Incluso De Reducción De pagos De impuestos Y en muchos Casos Había situaciones Dentro de Contenciosas De personas Que tenían deuda Y A esas personas Le han Hecho Condonaciones De deuda De manera Que Incluso En un momento Determinado Se hizo Una Amnistía Fiscal Y eso Es importante En tiempos De crisis Y déjame Decirte lo siguiente Que en la medida Que la economía Se ha venido Reactivando Poco a poco Las recaudaciones También se incrementaron Mira En el mes De noviembre Si tú analizas Incluso a partir De octubre Noviembre Y diciembre Las recaudaciones Por esos efectos Incluso Por el efecto De que mucha gente Comenzó A A incorporarse A pagar Se acogió A cierto nivel De actividad fiscal Las recaudaciones Han venido incrementándose Maestro Y lo mismo Ha ocurrido En el mes de enero Eso Yo creo que eso Es un elemento correcto Y lo han hecho Todos los países Todos los países En tiempos de crisis Le han permitido A sus empresas Maestro De cierto nivel De flexibilidad Maestro Me gustaría que usted Me ilustre con esto A ver si Si yo estoy equivocado Mire Uno sabe que Los países pobres Como nosotros Tienen necesariamente Que verse Auxiliados ¿Verdad? Son la base De facilidades A empresas extranjeras A empresarios locales Para que se puedan establecer Por ejemplo Yo tengo una situación En Dajabón Y digo Bueno Déjame ofertarte Una serie de incentivos Para que tú Me establezcas Una empresa allí Y me puedas Crear 500 600 empleos Para esa provincia ¿Verdad? Perfecto Ahora Yo tengo un concepto No sé si usted Me puede orientar Si te estoy Por ejemplo Facilitando el terreno Que es propiedad Del estado Para que instale Tu empresa allí Tus naves Te estoy dando 5 o 6 años De No me pagues El ITEB Durante 6 años Por ejemplo O si te voy a cobrar El impuesto sobre la renta Págame 10% menos O sea Te estoy ayudando Para que te instales Pero tienes que garantizarme Que me vas a crear Mil empleos Por ejemplo Pero maestro Te ayudé 5, 6, 7, 8 años Pero como es que La mayoría de esas empresas Todavía Fíjense la de Desarrollo fronterizo 20, 30 años Recibiendo Los mismos incentivos Y a veces Quieren más Entonces Vamos a reclasificarte Tú no eres empresa Tú eres una ONG Entonces cuál es El que tiene Trabajando en una empresa 10 años Y no ha logrado Sacarle provecho a eso Y estabilizarse Porque si eres a porquería Es el concepto que yo tengo Me gustaría que usted Me guste maestro Si Tú sabes que Que hay ahí El problema Manuel Es mucho Yo lo veo Como un poquito También más complejo En el caso de la frontera Y mira porque yo soy Partidario De que esos incentivos Se mantengan A pesar de Esas situaciones Que podrían ser Muy valederas La frontera Hay un problema Que no lo controla Quizás el empresario O el Estado Tiene que Reforzar otro tipo De acciones De política pública Las fronteras Están despobladas En la República Dominicana Y precisamente Cuando tú Instala una empresa Con muchísimas facilidades Pero hay un problema De realización De la demanda Porque Bueno ¿Quiénes son los que Viven en la frontera? ¿Cuál es el nivel De inversión Que el gobierno Está haciendo allí En términos de infraestructura? Si tú Te instala allí Y tú Licita O pone un anuncio Se requieren 10 ingenieros 20 médicos ¿Tú crees que van a aparecer? No van a aparecer Porque la gente Está concentrada En la parte urbana Entonces Es un problema Entonces Hay empresas Que pueden tener allí 20 años Pero tienen un problema En muchos casos De dotación de recursos Por eso es que Hay que ver el territorio Y los demás Maestro Entonces Maestro Y los demás Que no están allí Y los demás Yo puse el ejemplo De la frontera Pero Grandes empresas Que están aquí En la zona urbana No Entonces Vamos a la zona urbana Por ejemplo Hay un sector Que aparecen Con exenciones Que yo creo Que ya es un sector maduro Que tú Sencillamente Tienes que focalizar Las exenciones Por ejemplo Todas aquellas empresas Dentro del campo Turístico Que se instalen En el este Yo no le doy incentivo Claro Eso está desarrollado Ahora Si tú me dices Que tú te vas a instalar En el sur Yo te dejo Claro Exactamente Porque Estamos hablando De polos Que están totalmente Desarrollados Desarrollados Y otros que no están Exacto Entonces no tiene sentido Que ese tipo de empresas Que son maduras Que le están dando Incentivos De los años Setenta Y que ya Verdaderamente Pueden crecer Por sí solas Tú se los retiras Y eso Es el tipo de análisis Que hay que hacer Y yo estoy muy de acuerdo Contigo Esa es una realidad En ese sentido Está el tema De las empresas Desarrolladoras Como el caso Por ejemplo Del sector turismo Están las empresas De construcción De hecho Hay una ley De incentivo Para quienes adquieren Viviendas turísticas Que tienen La ley de Confotur Que yo pienso Que en el caso De quien va a adquirir Como tal Pues sí es un buen Incentivo Ahora bien En el caso De adquirir viviendas De manera particular Las altas tasas De intereses Que tiene que pagar Una persona Que a veces Se le hace imposible Porque un banco Te exige Que tú tienes Que ganar Mínimo tres veces El monto Que vas a pagar Mensual En comparación Con otros países Que si bien es cierto Hay políticas Más estrictas Y demás Pero es mucho más fácil En cuanto a la cuota Mensual Porque es una tasa Bastante baja De financiamiento Estamos nosotros Porque realmente No lo sé Si realmente Tenemos una tasa Competitiva En comparación Con otros países Si se puede Implementar Alguna ley Que ayude A que disminuyan Esa tasa Y que realmente Se perciba ingresos Y que se active La economía En ese sector Sin que las empresas Promotoras Se vean afectadas Mira Le voy a decir Lo siguiente Las tasas De interés Reales En la República Dominicana Reales Cuando descontamos La inflación Son altas Y generalmente Han sido así Por una situación Que tiene el Banco Central Y que la genera El Banco Central Se lo voy a explicar El Banco Central Tiene un déficit Cualificar Una parte De ese déficit Cualificar Se lo está financiando El gobierno A través del presupuesto Y otra parte El Banco Central Tiene que generar recursos ¿Qué hace el Banco Central Para generar recursos? Agarra certificados Financieros Lo coloca A través de la banca privada Pero para que la banca privada Se lo adquiera Tiene que fijarle Una tasa de interés alta Relativamente atractiva Y entonces ¿Qué ocurre? Que la banca privada Adquiere los certificados Del Banco Central Y el Banco Central Y la banca Se lo coloca Al público Que quiera hacer una inversión Siempre A una tasa Que esté por encima De la inflación Y una tasa atractiva Para que yo pueda Comprar Un certificado Atractivo Y tener buenos rendimientos Esa acción Tiene repercusiones En el resto De las tasas de interés En el mercado Y entonces Mientras eso No 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 desaparezca Mientras el Banco Central Tenga ese déficit Cualificar Las tasas de interés Van a estar Relativamente altas En el país Si tú comparas El mercado internacional Todos esos estímulos Que han hecho Los bancos centrales Estados Unidos La tasa de interés Prácticamente está Cercano a cero Y entonces Y cuando tú comparas La tasa de interés En la República Dominicana Que quizá Antes de la pandemia Estaba un 14 Un 12 Oye Estamos hablando Y tú le restas La inflación Que fue generalmente Un 4 Un 5 Estamos hablando De tasas de interés Reales Prácticamente De un 8 Un 9% Y si la comparas Con la de Estados Unidos Con los mercados internacionales El diferenciar Es prácticamente 6 o 7 puntos Porcentuales Por lo tanto Los dominicanos ¿No influye ahí Profesor El tema De la calificación Riesgo país Las operaciones Que se hace Ya de la banca Para captar Fondos extranjeros Para colocarlos Ya en el mercado Local No, no Claro, claro Claro Y déjame decirte Que también Ese diferencial Hace que los bonos Que emite el gobierno Sean atractivos Cuando ustedes ven Que el gobierno Emite por ejemplo 2.000 3.800 millones Y te dice Casi siempre El ministro de Hacienda Sin embargo La demanda Duplicó La cantidad La oferta Que presentamos Claro que sí Porque si yo soy Inversionista extranjero Y me están dando Menos del 1% En los mercados internacionales Y la República Dominicana Me está dando Un 5 Un 6 Obviamente Que yo voy a comprar En la República Dominicana Entonces esos son Los elementos Que hacen que Esos bonos Que son deudas Sean atractivos Pero eso a su vez No permite Que las tasas De interés Interna Sean relativamente Baja Entonces yo No puedo Adquirir una casa Supongamos Y buscar Una tasa De interés Relativamente Baja A un plazo De 15 O 20 O 30 años Como ocurre En Estados Unidos O como ocurre En Europa Eso es un problema Entonces hasta que Esa situación No se resuelva Nosotros vamos a tener Esas tasas De interés Que relativamente Son altas Para los salarios Que se ganan En la República Maestro Siriaco Agradecerle Su gentileza De estar aquí Con nosotros De verdad Que muy encantado Nos reiteramos A las órdenes Usted sabe Que somos suyos Aquí siempre Es recíproco Y cuando ustedes Me tocan la puerta Cuenten conmigo Bendiciones Feliz día Maestro Cuídense Tu mañana Bye Cachicha